...para solicitar ayuda en que realmente lo que realmente aportamos es que nos va a seguir realizando a través del año. ¿Cuál es el proyecto para este? Con un circulito verde, hemos terminado este de aquí, es este edificio de ladrillo, hemos terminado este en un piso de plaqueta que parece... ...de lo que va de este año. En esta ocasión ha sido posible. El tramo que viene en marcha en 1966. Ya lo ponemos en ese cartel, tanto de la verdad. Y un poco más también. Nada más que...